Funcionarios de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres, la Secretaría de Gobierno, el DATMA y en Cali, recorrieron el río Cauca para verificar el estado actual de las zonas más impactadas por las basuras, escombros y asentamientos ilegales. Es un riesgo no mitigable, no subsanable, de aproximadamente 8.000 personas, unos 6.000 techos, que evidentemente ponen en riesgo la ciudad. Es un riesgo no mitigable, no subsanable. Las personas sobre el Jarillón lo impactan, viene la hormiga riera y lo que tenemos que ver es el escenario de, no el río de hoy, que afortunadamente es un río que está con mucha agua, estamos en periodo de transición de tiempo seco a temporada de lluvias, pero en temporada de lluvias el río puede llegar a 1.500 metros cúbicos por segundo. Tenemos que entender que esta es una ocupación ilegal, así sea de 20 o 30 años, son unos predios que son inajenables, invendibles, incomprables, porque son del estado, de manera que lo que vemos es que este beneficio particular de algunas personas que han venido usufructuándonos sin pago de predial, sin pago de energía, sin pago de acueducto, las aguas hervidas van al río, no puede poner en jaque a una ciudad de 2.500 millones de habitantes más otros 500.000 flotantes, de manera que la administración municipal y el gobierno nacional, en cabeza del señor alcalde, es claro que el beneficio general prima sobre un beneficio particular. Rodrigo Zamorano, secretario para la gestión de riesgo de emergencias y desastres, explicó que se trata de un riesgo no susanable ni mitigable, ya que quienes viven en el Jarillón del río Cauca lo están impactando fuertemente. Es posible que las paredes colapsen, hay una subducción, se licúen las paredes y Cali tendría 900.000 inundados, 7.1 millones de pesos en pérdidas y una ciudad en cuarentena, en la medida en que no habría cómo tratar las aguas. A su turno, la secretaria de Gobierno, Laura Lugo, quien participó de este recorrido, explicó que se evidenciaron los sitios con mayores impactos, concluyendo así que este no es un problema individual o de la administración municipal. Bueno, en la parte técnica está trabajando la CDC y ese ya es un proceso que también se viene adelantando desde el año pasado. Estamos empezando a terminar el proceso de reubicación de las personas. Este es un proceso que iniciamos desde el año pasado y vamos a iniciar y debemos de terminarlo entre este año y el año entrante la reubicación de todo este sector.